En México, la mala alimentación afecta especialmente a los niños, niñas y adolescentes, provocándoles problemas de salud como la obesidad. De acuerdo con la UNICEF, en el país el 33.2% de la población infantil padece sobrepeso y obesidad. El doctor Edgar Manuel Vázquez Garibay, director del Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara, señala que el sobrepeso en los menores incrementa en el periodo vacacional. El problema en este periodo vacacional, tanto con escolares, digamos entre los 5 o 11 años, como en adolescentes, entre los 12 y 19 años, es que en lugar de realizar actividades, ya que sería muy recomendable en este periodo, se involucre más en actividades sedentarias. De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad publicado este año, México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo con el 8% de los varones y el 29% de las niñas en el país. Uno de cada tres niños presenta un sobrepeso o obesidad en adolescentes entre los 12 y los 19 años de edad. El especialista considera que es necesario implementar un programa de vigilancia epidemiológica de obesidad en infantes. En el año 2021, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad prohibir por cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad en escuelas públicas y privadas de nivel básico. La reforma al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue avalada. La Universidad de Guadalajara, junto con muchas otras instituciones, estamos participando con la Secretaría de Salud para que se formen estrategias de trabajo consensuado ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de Educación Pública, precisamente para abordar este problema tan complejo que hay en la sociedad mexicana. El doctor Vázquez Garibay señala que las dinámicas sociales, la mala información y los mitos llevan a los padres de familia a no dar una alimentación balanceada a los niños. Yo cuido muy bien la alimentación de mi nieta y la mía, sí, por situaciones de salud aparte, sí. Yo la verdad, la comida esa de que, bueno, si ahora sí que vamos a decir que chatarra, pues ya casi no se ve por la casi. Pues sopita, pastas, fruta, mucha fruta, sí comen mucha fruta los dos. Y de antojitos, pues nada más el purosado. Israel Rangel, Meganoticias. Israel Rangel.